Bueno, estamos con el CAVE, Agustín Barbarell, la figura de la final. Bueno, Abú, primero que nada, felicitaciones. ¿Qué sensaciones tenés ahora? Muchas gracias. Sí, la verdad que esto era un partido muy importante porque habíamos perdido contra ellos en la zona y veníamos con sed de revancha y sabía que se nos iba a dar. Vamos en meta, carajo, esta es la primera de muchas, vamos. ¿Por qué salieron campeones? Sí, porque nos dedicamos a jugar al fútbol en equipo, sin protestar. Somos un buen grupo de barrio y venimos a dar pelea acá. Hasta la edad no paramos. Listo, gracias. Gracias.